Gracias a todos, por cierto, el fondo que tengo Es un croma, no es un croma Pero como que en la gráfica que tengo Puedes poner un fondo que quieras No es mi fondo, ¿vale? Lo cambio porque Coño, mola más, ¿sabéis? Así queda chulo, pirulo Venga, vamos a ver la cita de hoy, que es polémica Que me lo dijisteis ayer muchos A ver qué tal, qué dan Mónica, muy loca A ver, a ver Ojo, ¿eh? Mi mirada Vale Que compagine conmigo, que encaje Y porque, bueno, al fin y al cabo eso es muy difícil Mónica tiene ojos de loca, ¿eh? Mónica tiene ojos de... No tengo la suerte esa La suerte, bueno, a ver si la tienes hoy Soy Eduardo Encantado Soy Eduardo, encantado Qué voz, tío, Eduardo, tío, qué miedo Mónica, bienvenida, buenas noches La primera impresión al ver a Mónica Me ha parecido una chica muy atractiva Muy atractiva, ¿eh? Sí De altura, al final, es la altura de las chicas Que me parecen atractivas Y a nivel de vestir también me ha gustado mucho Eduardo, muy educado, muy gentil Le ha gustado Todo bien, todo correcto A ver, ¿qué opina ella? Pues un estí, por favor Un estí Un estí Soy sana Soy sana Yo también, pero me he tirado hoy la de la cervecita fresquita Bueno, ¿tú de dónde eres? Sevillano Sevillano Pero llevo mucho viviendo en Madrid No se nota, ¿eh? No se nota Sí, yo soy en Madrid ¿Y cuántos años tienes? Veintitrés ¿Veintitrés? ¿Coño? ¿Tú? Veinte Bueno, veinte, veintitrés Está bien, tres años de diferencia No está mal, no está mal Yo encima siempre me hice encaparento un poco más Sí, sí, parece más mayor ¿Pareces una abuelete, eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser ¿Cómo? A ver, a ver ¿Pero por qué? ¿A qué viene eso? ¿Esa cuchillada de gratis? Relájate, muchacha Pareces una abuelete Es que te ha pasado tres pueblos, eh Tía Te ha pasado tres pueblos, eh No me ha sentado del todo bien Que me diga que soy un poco abuelete Abuelete Sí que puede ser que estoy acostumbrado a que me lo digan Porque aparento más edad Pero de primeras, en ese momento, no ha sentado del todo bien Hombre, es que empezar la cita y que te digan Es que pareces una abuelete Por muy gracioso que sea, coño Tampoco, no sé Si tienes confianza y lleváis un buen rato para hacer la broma, vale Pero al principio, tío Joder, vaya jarrón de agua fría, ¿no? Vamos allá Vamos Uy, uy Gracias Uy, uy Gracias La gracia no tiene la otra, la gracia Se la ha perdido Se la ha comido el gato La gracia Vamos a ver qué tal, chico Ya estamos ahí, sentados Sentados No, me hace gracia la situación ¿Por qué? Qué fuerte O sea, tú vas al gimnasio, supongo, ¿no? Sí, un poco ¿Por qué se ríe? No sé Tú vas al gimnasio, supongo, ¿no? Yo voy al gimnasio, sí Sí Yo también Yo también Tú vas ¿Por qué se ríe? Si me haces una gracia ¿Por qué te ríen? No entiendo ¿Por qué estamos en un abuelete o algo? ¿Qué problema hay, tío? No sé Es que me recuerdas a alguien y a alguien Lo juro Y te hacen las cejas Sí Me hago las cejas Bueno, bien Bien, ¿no? Yo no me las hago, eh ¿Y qué pasa? Bien Que se hagan las cejas Tú también te las haces Mira, mira, mira las tuyas, eh ¿Se ha cuidado el muchacho? ¿Está bien? Sí, sí, sí Sí, hay que cuidarse No, claro, claro Claro, claro Un coqueto soy Sí, sí Un coqueto Se está riendo de él No, ya sé por dónde van los tiros El pobre hombre Aquito humilde En busca del amor Y la otra se ríe Toda la cita de la que sí Es que huele A mierda Huele a eso Pero mierda de parte de la chica, eh Y bebo, de vera Porque al final lo voy a echar todo A ver Eduardo me hace gracia Porque hace unos movimientos Con la cara muy raros ¿Por qué? Y te mira como muy penetrante Penetrante Y... Mónica Mónica Penetrante, ¿no? Joder, vamos a salir a Mónica, ¿no? Hace gracia porque es como que Que dices Deja de mirarme, por favor ¿Qué estudias? Deja de mirarme, por favor Pero Mónica Que estás en una cita Que no estás en el cine Que hay que mirar una pantalla Te tienen que mirar a los ojos Por educación al revés Me parece Muy bien que te miran a los ojos Porque mucha gente No mira a los ojos, eh Administración sanitaria Vale Tengo ya un grado de farmacia Muy bien Y dentro de dos años Quiero entrar en el ejército ¿Cómo? ¿Quiero entrar en el ejército? Mónica Ahora entiendo yo Por qué eres tan así Tan radical Sargento Sargento Controlador aérea Estoy intentando a ver si Pero bueno Controlador aérea Militar No sé qué De farmacia Mónica Muchos pájaros en la cabeza Pero bueno Que tiene 20 años, chicos Que tenga pájaros Yo también los tuve, ¿no? Que quería ser No sé qué quería ser No me acuerdo, tío Estaba bien pensado A ver Las operaciones de Mónica Para entrar en el ejército Me ha parecido un punto Muy a favor Yo hubo un momento Que me planteé Entrar en el ejército Y encontrar eso En una chica La verdad es que me ha agradado mucho Y he podido Más o menos saber Un poco de su personalidad En este caso Muy bien, Eduardo Muy correcto Tal, no sé qué Pero Eduardo Yo qué sé Vaya culo tiene O tal No sé También puedes decirlo, ¿eh? No importa que seas tan correcto Me ha parecido un muy buen punto Vale Pues yo soy entrenador personal Muy bien Hostia Pues así me ayudas a sacar culos Sí, pues mira Y mientras estoy acabando Estoy acabando gestión deportiva Estoy acabando estudiando Muy bien, muy bien Y tú te tomas algo fijo, ¿a que sí? ¿Cómo? ¿Tú te tomas algo fijo? Y empezamos con los esteroides Este chico es más natural Que un yogur, tío Es más natural que un yogur Se nota, tío No se nota Se toma nada Creatina, proteína Y poco más, ¿no? Proteína, creatina Nada Ah, vale Dieta Sí, pues Con la cervecita vas mal, ¿eh? Una cervecita fresquita Entra bien Pero bueno Pero eso has cuchillado Mónica Mónica Espérate Aún no, Mónica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora En la noche Con el frío ¿Qué haces? Madre mía Ya te vale Sí Sí, sí, sí Pero, pero No le va bien nada a esta chica ¿Pero qué pasa, Mónica? No te entiendo No te entiende ni tu madre Así estás Soltera y amargada, coño Pobre muchacho Viene aquí buscando un amor, hombre Guapo Sechapil Toma aguacate ¿Tú se las de buen comer, no? ¿Eh? ¿Tú se las de buen comer? Yo como Como lo que me echen Es que ¿Comer? Vale, entonces Una cita perfecta para ti Es fijo Llevarte a un sitio de comer, ¿no? Sí Un buffet de algo ¿Un buffet? Es que sí Un restaurante así Pijito, tal Elegante, bonito No, un buffet ¡Eh! Que me pongan platos de comida ¡Eh! Un buffet encima ¿Un buffet? De sushi Me gusta Ah, mira, vale, vale Yo pensaba más en una cita Sí, tío Tirando a lo común Una cena, algo así Claro, una cenita, tal No sé qué En un restaurante, tal Lo típico, ¿no? Un buffet Quiero un buffet Qué fina la muchacha Es un buffet Ya que yo también soy de muy buen comer Yo también, ¿eh? Me ha hecho gracia ¿Cuánto tiempo llevabas aquí en Madrid? Más de 10 años 10 años Hostia Tanto Se dice más de 10 años Y parece que es un abuelo, macho ¡Mónica, no! ¿Pero por qué, Mónica? ¿Por qué esa cuchillada así de gratis? ¿Abuelo? ¿Por qué? Si está... Tampoco está en abuelo Pero bueno, Mónica A ver, tío Me la estás tirando Pues he dado para hacer un abuelo En lo que es el tema De las facciones de la cara ¿Por qué? En eso, sí Básicamente Y tú, Mónica Tienes una papada de papalandia Aquí en tu rostro Y una barriga de barrigolandia Y nadie te dice nada Una cosa es que yo le diga Que es un abuelo Pero tú, muchacha No puedes decirle mal, 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 mal Lo del pelo Lo del pelo Oye, ¿y eso de la pasta al cero? ¿Qué pasa? ¿Al cero? Bueno, a ver A ver, señor Pero qué le pasa Que si, abuelo Que si raparte al cero Solo le falta ligas Es que la tienes pequeña, ¿sabes? Es que tampoco me va bien Es que, Mónica Bueno, pero le queda bien A mí, este peinado Que me lleva el chico Me parece lo más de guay, ¿sabes? Me mola Claro No sé Esta Mónica necesita Yo creo que la vida Le dé cuatro hostias Y diga Vale Este hombre no es tan viejo Pero bueno Vamos a ver A ver qué tal la cita A ver, ¿dónde va la cita? Piqui, 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 piqui Aquí Vamos a ver, chicos A ver qué tal guapísimos Miraba los ojos durante 10 segundos A menos de 30 No me lo puedo creer Que no sea Bésame el culo, ¿sabes? Menos mal que es una mirada penetrante 30 metros, ¿no? Sí ¿30 metros? 30 metros me voy yo de aquí Para mirarte Vale, vale Pues entonces nada 30 centímetros Venga, a ver A ver Todos hemos pensado en lo mismo, ¿eh? Lo sé En una polla bien grande Yo lo A lo mejor A lo mejor soy el único que he pensado en eso, ¿sabes? Joder Tengo un problema, ¿no? A ver, ¿eh? Te va a entrar la brisa Sí A ver Sí Venga Dios mío A 30 centímetros Y solo mirarnos Mirarnos, ¿eh? Tampoco es tan feo el chico No sé Ya está Que sos a la Mónica Mónica, vete para tu casa Ya Me tiene aquí amargado, ¿eh? Me tiene amargado, Mónica No Mira a la Mónica ¿Ya está? Venga, muy bien Joder, la Mónica de verdad, chica Pero que Que poco arte Daré un beso al muchacho Que está muy bien el muchacho Tampoco No, no Aquí es un sexaping No es un rusus tv Así guapo Pero Chicos Que tampoco está mal el chico Por favor Muy bien Conseguido, tía Muy bien El otro en plan Muy bien No tengo beso Pero muy bien A veces me la conozco, amigo Me la conozco Mira Mira que pechugas me lleva Mónica ¿Eh? Mónica Pero tú con este vestido ¿Qué me vas? ¿Dónde me vas con este vestido? Mónica Madre mía Muy bien Tú es que pareces Pareces muy mayor En plan Como cuarta O séptima vez Que dice Pareces muy mayor Mónica Yo entiendo que Quieres hacer la broma Una vez Dos, tres Pero llevan como Diecisiete veces Que dices que eres muy mayor Mónica Ya basta No, por favor En todos los aspectos ¿Sabes? ¿Cómo? Bueno Mónica Pues es un chico ocupado Tal, no sé qué Que tiene su edad Está más centrado Tú tienes veinte años Y aún no sabe ni hacer Un círculo con un vaso Punto Es lo que hay, Mónica No creo Luego cuando Si me conocen más Vas a ver que no Mira, tú levántate Tú levántate Levántate, a ver A ver, pero la cara De señor Pues la tengo Pues eso, que mírate No parejo tan mayor Una polla con orejas que no Eduardo, tendrías una segunda cita Una polla con orejas que no Es una niña Es una niña Es lo que hay Es lo que hay Es una niña Las genéticas, las genéticas, chicos Hay gente que parece más mayor Mantal Pero que tampoco parece tan mayor Coño, ¿dónde vas, chica? ¿Con Mónica? Yo sí tendría una segunda cita con Mónica Me ha parecido una chica muy atractiva Y la verdad es que De personalidad me ha gustado Me lo he pasado muy bien No, demasiado bueno eres Mónica, es un diablillo Es un diablillo rebelde Y me gustaría conocer a una chica Sea un hombre, dile que no Te ha dicho viejo Diecisiete mil veces La cita Mónica, tú tendrías una segunda cita con Eduardo Mónica dirá que no Mónica dirá que no Mónica dirá que no Pues yo no tendría una segunda cita con Eduardo Porque Me parece, adivino, muy mayor Seguro Yo creo que en el tema del físico Chocamos muchísimo Sí Porque él parece mucho más mayor Que bueno Mónica Guapa mía Porque no te digo otro nombre Porque gilipollas Deja de decir lo mismo Es que de verdad Parecía retrasar Es que me parece muy mayor Es que me parece muy mayor Pero es que es muy mayor Es que Pero que ya está muchacha Relájate Joder Parece mentira que te hayas al arreglado Y a lo mejor Que estás desquiciada, hija Te manda abuelo Y Dios mío No creo que eso Como de primera siempre te fijas en un físico Y si es lo que primero no te atrae Pues es cuando ya Pero si mira al chico Estos 23 años Lo más de mono, tío Míralo, está cuadrado Está como yo Pues eres un señor mayor Y yo parezco un bebé Entonces no Un bebé Y luego el tema Tú lo que eres Una coliflo Para no decirte otra cosa Del pelo Del pelo El pelo Yo soy Me encanta lo que es el mole Y que haya Pues hay cantidad Y eso es bastante Y el pelo Como se nota que tiene 20 añitos Y le queda a ver mundo Ay Dios mío De verdad Ay Es que no tiene pelo Parece mayor Y claro Mis amigas Van a mal pensar Porque tú eres más mayor O sea que Y luego también El tema del cuerpo ¿Qué pasa? Tío, estás tocho Y yo estoy en plan Estás tocho Y qué pasa Al revés De puta madre Así cuando te lo extingues Le empiezas a tocar los bíceos Las tetas Los pechos Todo, todo, ¿sabes? Joder, que te da un gustito Hombre, tocar Hombre, que está cuadrado Ya te digo yo Pobre hombre, tío Bueno, pues En tanto Pobrecito Súper educado Ha ido súper bien Ha hablado muy bien de ella No se ha metido con ella Tío, mujer De España, coño Pasa Muchachos Si ve el vídeo Que me deja el Instagram Que lo pongo ahí Y las muchachas Que quieran seguir Los ligar con él Ahí lo tenéis Pobre hombre, tío Y nada Súper educado, mira Coincíamos en algún otro momento Venga, anda Ayer se guarda Chao Mónica A tu puta casa Mónica A tu puta casa Eduardo, cariño mío No le hagas caso Todos no opinamos lo mismo Ya te lo digo yo Chicos Espero que te haya gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete Por cierto Gracias Miriam Por esos dos y pico de brazos Te mando un beso guapísima Y chicos Gracias por compartir Ver el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!